El CBI Vamos a darle la bienvenida a Mariel Rebolledo. Ella es abogada y vamos a estar conversando sobre las bases legales de la protección de animales domésticos. Este es un tema que tal vez no tiene mucha difusión en los medios de comunicación o se desconoce. ¿Existe un marco legal para la protección de los animales domésticos? Así es. Bueno, actualmente existe una ley que es la Ley para la Protección a la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. Y adicionalmente el Código Penal Venezolano establece una serie de articulados donde establece el maltrato animal como un delito. Un delito. ¿Y cómo identificamos que una persona está incurriendo en un delito? Bueno, el maltrato animal, como te acabo de explicar, se considera un delito. Maltratar a un animal en el sentido de... ¿Cuáles son los tipos de maltrato que pueden existir? Bueno, existen los maltratos por acción directa y por acción indirecta, o sea, por acción o omisión, mejor dicho. Por acción es cuando los golpean, los matan y de manera indirecta o por omisión, cuando no le dan comida, no le dan el trato básico, no le dan el cuidado veterinario mínimo que requiere. Ok. ¿Cómo se hace? Tal vez para denunciar o a qué organismo uno puede ir y colocar la denuncia. Bueno, pueden dirigirse a la sede de la Fundación Misión Nevado, allí en consultoría jurídica, gustosamente los atendemos, le damos toda la asesoría, los remitimos a los órganos competentes, la fiscalía, las unidades de gestión a nivel municipal, desde Nevado los ayudamos en eso, pues. Ok. En Misión Nevado tienen un departamento legal, tú estás en ese departamento, ¿no? ¿Qué tipo de denuncias le han llegado a ustedes? Uf, bueno, nos han llegado todo tipo de denuncias, casi todas son por maltrato, por muerte, por abandono, porque los tienen en una platabanda y no les dan de comer, ese es un tipo de maltrato. Eso se ve mucho, que las personas tienen a los perros y no los cuidan y los dejan amarrados al sol y no le colocan comida, no le colocan agua. En ese momento uno tiene que acudir entonces a ustedes, ¿verdad? Así es, preferiblemente con, si pueden conseguirlo con las pruebas, fotografías, videos, para poder sustentar muy bien la denuncia. Bueno, y se ha visto casos no solo de animales y de gatos, sino también otros animales que pertenecen a la fauna venezolano, venezolana, perdón. Yo he visto gente que tiene cochinitos, por ejemplo, en azoteas o tienen venaditos, son animales salvajes que los colocan en cautiverio y a lo mejor monos también. Y estos animales no son para estar en una casa, esos son animales salvajes. Entonces, ¿ustedes qué harían en ese caso? Exacto, bueno, lo remitimos a las Fiscalías de Ambiente y la Fiscalía de Ambiente se encarga de llevar todo el proceso. O sea, como estaba explicando, los animales silvestres, es ilegal la tenencia de los animales silvestres. O sea, en Venezuela uno no puede tener animales silvestres como animales de compañía. ¿Y qué penalizaciones se les da a esas personas que están en maltrato animal? Bueno, la ley establece una serie de infracciones que va desde 20 hasta 100 unidades tributarias, dependiendo si son leves, graves o muy graves. O que una multa sería... Exacto, eso es por la vía administrativa, por la ley que te comenté ahorita. O sea, si va por el Código Penal, o sea, por la parte penal, ya es en Fiscalía, también es una multa, pero la persona queda fichada de por vida en el sistema penal venezolano, pues. Claro, ya le queda abierto un expediente. Exacto. Sería el Tribunal Penal. Exacto. ¿Y qué casos? Ahorita me comentaba que había un caso donde ustedes lograron, creo que era de un perro que tenían en cautiverio, me comentó Eulalia, la presidenta, y lograron hacer una acción contra estas personas, un perro u otro animal, no recuerdo. Tal vez tú manejas un poco esa información. Sí, bueno, hemos tenido varios casos de perros maltratados que hemos logrado, conjuntamente con la Fiscalía, quitárselo a sus dueños, decomisarlo, bueno, eso lo hace la Fiscalía, Nevado no puede hacer eso. Nevado lo que le da es el tratamiento médico y después se pone en adopción y la Fiscalía es la que se encarga de hacer todo el procedimiento penal contra las personas. Excelente. Bueno, vamos a ver las redes sociales de Misión Nevado, por favor. ¿Y cómo hacemos para comunicarnos con ustedes? Así es, bueno, pueden ir a la sede de la Fundación Misión Nevado a poner su denuncia. La sede principal está en San Bernardino, en la avenida Caracas con calle El Ávila, edificio Transeguro. O a través de la página de la fundación misionevado.gov.be que me pueden poner ahí su denuncia. Y también yo quise resaltar el evento que se realizó este domingo, fue la primera caninata, fue realizada en Los Próceres, donde pude contar con la compañía de Sussevera. Estuvimos con una cantidad de gente de verdad sorprendente. Yo creo que había más de 1500 personas caminando con su mascota y se hizo un evento muy bonito. Así que el llamado es para que ustedes apoyen esta causa, apoyen a los perros abandonados que están en la calle, igualmente los gatos. Y coloquen ese granito de arena a la sociedad venezolana a través del cariño y el amor hacia los animales, hacia los animales de compañía. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Yo me despido. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y bueno, ya venimos con más de TVS de la mañana.